... Bueno pues tienen ustedes todos los detalles ya sobre esa ruta de senderismo en torno al río Cañamares... ...en el paraje de Chilluébar... ...y es el club de montaña Linares quien les da esa posibilidad de hacer esa ruta... ...organizada con todo muy controlado, seguro incluido y disfrutar de uno de los parajes más bonitos que tenemos en la provincia de Jaén. Bueno ayer si recuerdan presentábamos, lo hacíamos antes de que se hiciese oficial... ...digamos porque eso ocurrió a las ocho y media de la tarde, el último libro de Natalio Camarero Solana... ...y hoy pues por suerte y fortuna pues tenemos oportunidad de presentar un nuevo libro de Jorge Andújar Escobar. Da la casualidad de que Natalio y Jorge pues son amigos íntimos desde hace ya algunos años... ...y trabajadores incansables por la historia y la cultura de esta ciudad. Ambos pertenecen al Centro de Estudios Linares... ...premiado recientemente con el Premio Anual de Cultura, galardón que le otorgaba el área de cultura del Ayuntamiento de Linares... ...y pues casi casi se han puesto de acuerdo para presentar sus últimos libros. En este caso 300 personajes para la historia de Linares. Ahí están viendo la portada del libro. Mañana será presentado oficialmente a las ocho y media en el patio de la Biblioteca Municipal de Linares. Mañana será la puesta de largo de este libro, último libro de Jorge Andújar. ...que ha sido, bueno, ustedes lo conocen perfectamente, ha sido secretario del Centro de Estudios Linareses... ...ha sido vicedirector también del Centro de Linareses, es consejero académico titular del Centro de Estudios Linareses... ...un hombre con una muy, muy, muy dilatada trayectoria en el mundo de la cultura... ...y es un hombre que casi no necesita presentación y aparte es amigo mío. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha alegre mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, más viejo, pero bueno. Bueno, pues todos, todos. Como todos, ¿no? Mayores, más mayores. Cada día que pasa somos más mayores, pero eso es una cosa que es ley de vida. 300 personajes para la historia. Más de 800 páginas en este libro que, de forma individual, ha escrito Jorge, que edita... ...el Centro de Estudios Linareses y que, como digo, mañana se le ha presentado a las ocho y media en la Biblioteca Municipal. 300 personajes. Antes hablábamos fuera de cámara, algunos muy conocidos, con una relevancia conocida por todos, otros menos conocidos, pero que siempre, todos los que han aparecido, no sé si son todos los que están y están todos los que son, pero son personajes para la historia de Linares. Y te tengo que preguntar, ¿personajes de Linares o no? Todos. Vamos a ver. Hay personajes nacidos en Linares. Hay personajes nacidos fuera que hicieron toda su vida aquí, incluso fallecieron aquí. Y luego hay personajes que nacieron fuera y también fallecieron fuera, pero tuvieron una etapa más o menos dilatada aquí en Linares y aquí dejaron su obra. Porque, claro, al final, como digo en el libro, lleva esa eterna pregunta que uno de dónde es, de dónde nace, de dónde fallece, de dónde trabaja. Al final, yo he considerado que lo importante es lo que cada uno ha aportado a esta ciudad. Nacer en un sitio o en otro yo creo que es una pura coincidencia. Pero, vamos, yo creo que lo podemos considerar todos Linareses. Hay refranillos, no sé si dice, uno no es de dónde nace, sino de dónde pase, ¿no? Efectivamente, eso sí. Hombre, hay mucha gente que no ha nacido en un determinado lugar y ha hecho su vida en ese determinado lugar. Hombre, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay grandes personajes aquí, que han nacido aquí y marcharon algunos de ellos con 40 días de vida y no volvieron más. O volvieron cuando eran ya muy mayores. Y, bueno, ahí están en el libro, ¿no? Jorge, ¿por qué 300? ¿Por qué un número redondo? Porque no hay más, ni más ni menos. No, no, vamos a ver, como digo yo ahí, son todos los que están, pero no están todos los que son. Mire, Antonio, lo de los 300 personajes, yo cuando comencé este libro, animado por los compañeros y amigos, yo venía publicando la revista Siete Esquinas en torno a biografías de personajes desconocidos. Sí, unos pocos artículos, unos cuantos artículos escritos tú en Siete Esquinas en torno a Linares y otras publicaciones ya hasta de ámbito nacional, ¿no? Han disfrutado con artículos de Jorge Andújar. Y, bueno, pues ya me animé, digo, mira, soy muy cansino ya con este tema, me voy a lanzar. Pero yo no tenía una idea de un número determinado de personajes. Es más, yo pensé, si era capaz de llegar a 100, ya iba a ser, digamos, importante. Pero, en las circunstancias de cuando te pone a investigar y a buscar, resulta que buscando un personaje encuentras dos, dos más. Sí, sí, sí. O viendo un padrón de una calle, buscando donde nació una determinada personaje, resulta que encuentras a otro, que me ha pasado, ¿no? Así me ha pasado varias veces. Y, bueno, sí tengo que hacer una pequeña salvedad que todos los personajes están fallecidos. Digamos que de los vivos no hay ninguno. Los 300 ya nos dejaron. Como le dije en broma a un amigo mío, que escribe también, le dije, mira, si tú quieres aparecer en el libro, te tienes que morir antes, ¿no? Y, bueno, yo creo que los vivos todavía seguro que van a hacer cosas muy importantes por esta ciudad. Ese ha sido el motivo principal de no haberlo puesto. Sí, sí. Oye, yo aprovechando el índice temático que contiene el libro, Bueno, pues este libro hace referencia a 300 personajes para la historia de Linares. Abogados, jueces, procuradores, actores, dramaturgos, guiatistas, alcaldes, regidores, arqueólogos, arquitectos, aparejadores, cantadores, bailadores, comerciantes, industriales, etcétera, etcétera. Por orden alfabético, se pueden ustedes imaginar todas las profesiones, digamos, que aparecen aquí. Bueno, pues no sé, me acaba de salir ahí un fotógrafo, José Espejo. Pues evidentemente, un hombre que marcó una época también aquí, ¿no? Me sale, por ejemplo, locutores de radio, que he tenido la suerte de trabajar con ellos. Emilio Gijón Crespo, Félix Martínez Marín y Antonia Sánchez, Sánchez, Antoñita. O sea, que son personajes que deben de estar aquí, por supuesto, por supuesto, y yo hago patria por mi profesión. Deben de estar, claro que deben de estar, porque son personas que han marcado. O sea, hombre, tristemente están porque están fallecidos. Ojalá no estuvieran. Ojalá no estuvieran. Ojalá no estuvieran. Pero quiero decir que hay profesiones religiosas, toreros, críticos, militares, músicos, nobles, nobles hidalgos también, periodistas, personajes históricos, pintores, etcétera, etcétera. O sea, el libro ya se me antoja, que es interesantísimo, porque son biografías, breves biografías de esta persona. Bueno, digamos que son reseñas biográficas más o menos extensas. Hay algunos que he podido localizar, bastante información. Entonces, he llegado a cuatro páginas o tres páginas. Otros menos, pero yo quería ponerlo. Porque quería que hubiera una representación de todos los estamentos sociales, políticos, económicos, de todo. De la gente muy importante. No he podido obviar, por ejemplo, Andrés Obia, que está ahí, por poner un ejemplo. Pero también hay un simple minero. Pajares, por ejemplo, fue un simple minero. El Javero fue un simple minero. Está su biografía ahí. Y por ahí Maradona III... Porque en su época era un personaje conocido, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y luego hay, en fin, algunos personajes populares. El Polonio está aquí. Ah, el Polonio. Por ejemplo. Claro. Y también está, pues, un fraile, un fraile de Linares, que, bueno, que en su época, hace muchos años, siglos, pero, pues, estuvo en suspenso, estuvo levitando en Santa María durante más de una hora, dice la historia. No me digas. ¿Sí? ¿Hay alguien que viva para contarlo? No creo, no creo, no. Bueno, pues, hasta hubo, cuando la calle actual Pío XII, que es una transversal de Pedro Poveda con Murillo, no tenía nombre. Hubo una comisión aquí, del ayuntamiento, a ver qué nombre le ponían. Y estuvieron pensando en ponerle a Fray Miguel de Linares. Sí. Pero al final pusieron a Pío XII, porque consideraron que era más importante, ¿no? Claro, es que donde uno abre el libro, pues, se va a encontrar a alguien, no sé, Francisco José Pardo Garrido. Pues, miren ustedes quién ha salido. El siempre recordado, querido, mi amigo, Frank Carles. Por ejemplo. Frank Carles. Una de las pérdidas más recientes, ¿no? Acabo de abrir el libro por ahí, ¿eh? Y me ha salido Frank Carles. Claro, y me ha emocionado. Hay futbolistas, por supuesto. Me ha emocionado ver a Frank Carles aquí. Hay más futbolistas, creo, recordar, ¿no? Creo que hay ya. Y, bueno, he intentado que haya una representación, como te acabo de decir antes, de todos los estamentos, las profesiones. Algunos han fallecido, pues, muy recientemente. Por ejemplo, el último personaje que falleció poco antes de cerrar el libro, pues, fue un hijo del médico Fernando Garrido. Como sabes, tuvo una hija, tuvo dos hijos, uno, Fabián y otro, Fernando, que hizo arquitectura y consiguió en los años 60 el Premio Nacional de Arquitectura. Fue un arquitecto muy famoso. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo su vida fuera de Linares? Pues, ciertamente, ¿no? Y, bueno, falleció hace poco, hace dos o tres meses o cuatro y, bueno, pude meterlo en el libro, ¿no? Claro, por ejemplo, época reciente, pero es que aparece un señor que no tuve el gusto de conocer, que es Secundinis Casturonensis, un obispo, un obispo del siglo III. Claro. O sea, que tendría, que no lo he leído, pero tendría su importancia también para esta ciudad. En el cástulo hubo un obispado, por decirlo de alguna mesa, hubo una mesa epicónea allí, y este fue, pues, el primer obispo que hubo un cástulo. ¡Cara! Bueno, ahí, lo tengo yo que engullir, este libro lo tengo yo que engullir. ¿Cuánto te ha costado? Porque supongo que horas, eso es un trabajo de investigación, por supuesto es un trabajo de investigación, porque no sé de qué fuente habrá y de qué legajos habrá bebido, pero quizá no todo ha estado aquí en Linares, en el archivo, habrá tenido que recurrir a otro. Pues vamos a ver, me preguntaban Antonio ayer también algo parecido a lo que me estás diciendo. O sea, que no es una pregunta original lo que yo estoy haciendo. No, yo... Ya la he hecho otro antes. Bueno, vamos a ver, porque cuando ven el libro, tan gordo, con perdón de la expresión... No es que el libro es gordo, dos kilos y medio del libro, ¿no? Lo primero que se lo ocurre a todo el mundo dice, oye, ¿cuánto tiempo has empleado? Claro, yo aquí me imagino que... Bueno, yo no he llevado una relación de horas, lógicamente, no es mi estilo, pero sí he hecho un cálculo, y bueno, son... Una vez terminado el libro completamente, unas 20 horas por personaje. 20 horas por personaje. De media. Si son 300, pues son 6.000 horas. Sí. Ahora, ¿dónde se emplean esas 6.000 horas? Pues mira, la mitad en el archivo, la otra mitad en internet. Yo he visitado archivos de toda España, de todas las entidades, hemerotecas... No sé lo que te puedes imaginar, y por supuesto también es libros, muchos libros, que he sacado datos también, artículos, muchos, muchos. Bueno, y, pues poner una curiosidad, para localizar el fallecimiento de muchos de ellos, sobre todo aquí en Hinares, curiosamente, el nacimiento me ha costado muy poco, se ha visto muy fácil. Llega un patrón, te dice, ahí, tiene 7 años. Bueno, pues echar la cuenta y dice, bueno, pues este señor ha nacido en tal fecha. Pero el problema es la fecha de fallecimiento. Eso me ha costado errores. Entonces, he tenido que consultar al pie de 30, 30 y tantos libros de muertos que están en el archivo. Por lo cual significa empezar a coger libros por dios, hoja por hoja. Porque no hay un orden alfabético, ni... No, 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 están por enterramientos por días. Sí, claro. Entonces, claro. Claro, y no hay ningún programa de por entonces que diga, ponlo por orden alfabético, plim, y está tú. Está en papel, entonces, en papel hay que ir hoja por hoja. Dice, fallecimiento del año 1908. Bueno, y ahí están, día por día, desde el día 1 de enero los que han fallecido, el nombre, el domicilio... Eso es porque sabes que murió, ya que estamos en 1908. No, no, no. ¿O tienes que año por año? Sí, sabes cuándo ha fallecido. Yo he hecho un cálculo y digo, bueno, este señor tuvo que fallecer en estos años. Sí, pero puede haber un margen de 10, 20, 30 años perfectamente, porque no sale 10 años. Sí, sí. 10 años. Yo cogía una lista, una lista, digo, voy a buscar ahora el fallecimiento de estos 10. Sí. Y de esos 10 empezaba, por ejemplo, más o menos, digo, voy a empezar en el año 1888, 89, 90, así hasta que lo encontraba. Madre mía, madre mía. Se ha calculado, calculando cuándo podía haber muerto esa persona. Ahora voy a coger otros 5, 6 o 7, a ver si lo he encontrado. Hombre, hay algunos que no lo he encontrado, porque han fallecido fuera. Los que han fallecido fuera, algunos he encontrado por una reseña de algún periódico, he podido localizarlos. Otros por una reseña que no te dice el año, dices que falleció en la ciudad de Murcia, no te dice año. Esos datos no los puedo encontrar, es imposible. Pues claro, yo no voy a estar viajando a cada ciudad donde ha fallecido alguno a ver, a ver si falleció allí o falleció en el pueblo de al lado, o de las mujeres, eso es casi imposible. Claro, y encontrar a las familiares y todo ya es más complicado también, claro, porque muchos personajes son muy antiguos. Son los menos, gracias a Dios, son los menos que figuran con unos datos sin fecha. Luego me he encontrado algunos que me han dado muchas satisfacciones, esto hay que decirlo. Personajes que querían que habían muerto fuera, que están enterrados aquí, se encuentran cosas de estas. Lo mismo que me he encontrado muchos, personajes que figuran aquí. Por ejemplo, figuran en el impósito, o figuran en el libro, o figuran en el artículo, como han nacido en esta ciudad y no han nacido. Me he encontrado partidas de nacimiento en las cuales aporto los datos de donde han nacido. Otra cosa es que vivieron aquí. Vale, vivieron aquí muchos años, pero no nacieron aquí. Luego, por ejemplo, una autora que me viene a la cabeza ahora mismo, Aura Galindo, la poetisa y profesora, durante muchos años, se ha dicho que era malagueña, y de hecho aparece en diccionarios de Málaga, aparece como entre las mujeres famosas de Málaga. Y no era malagueña. Y resulta que encontré en el archivo el expediente suyo personal, y ahí estaba la partida de nacimiento, donde decía que había nacido en Santa Fe, Granada. Entonces, estas son estas satisfacciones que le va a uno dando, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es, de esa manera tan personalizada, desmontar la historia, ¿no? Porque si la historia cree que Aura Galindo nació en Málaga, pues tú descubres que no nació en Málaga. Para un investigador, eso es una satisfacción. Sí, por supuesto. Para alguien parecerá una tontería que uno se alegre el día encontrando este dato. Pues mírate, a mí sí me alegra el día, y me alegra más de un día. Porque hay una creencia popular de que esta señora nació en Málaga. Y tú descubres que no nació en Málaga. Claro. Por ejemplo, en la avenida de los toreros, hay algunos toreros, de los primeros, de los más antiguos, y ninguno de los figuras allí nació en Linares. Mire usted, yo no quiero entrar en polémica con quién puso eso. Sí, pero se consideran toreros de Linares. Bueno, efectivamente, pero bueno, por decirte alguno, Agustín Aroca, por un minuto, Agustín Aroca, resulta que nació en Sevilla, y su padre era abogado, en el de Jaén. Y su padre lo tardaron aquí a trabajar aquí, como a una fundición. Y estuvo varios años su hijo aquí, pero luego se volvió a Sevilla. Y yo creo que no volvió a Linares nunca. Entonces, no se puede decir eso, ¿no? Hombre, claro. Aquí lo tengo. Agustín Aroca, torero, Sevilla, 1774-1808. Pues si el hombre nació en Sevilla, nació en Sevilla. Y de estos hay bastantes casos. Y bueno, y luego al revés. Hay gente que no conoce, no lo conoce nadie. Y uno de los grandes arquitectos que ha habido en España, en la primera mitad del siglo XX, resulta que me llevé la sorpresa, aquí está, don Agustín Aguirre López. Bien, resulta que este señor, su padre era ingeniero de minas, trabajaba en Arrayanes y su hijo, este señor, nació en el poblado de Arrayanes. Bueno, cuando tenía 8, 9, 10 años, Taladano, su padre, a Madrid, se fue a Madrid y estudió arquitectura. Y, por ejemplo, varias de las facultades de la Universidad Universitaria de Madrid son obras suyas. Que, por cierto, luego, cuando acabó la guerra, le encargaron que la volvieran otra vez a edificar. Sí, sí, sí. Pues pone un ejemplo. Jorge, estoy viendo, hay también una creencia, y yo la verdad es que no he sabido orientar a quien un día me dijo, oye, Agustín González, el actor, es de Linares, porque parece que es de Linares, porque, o qué vínculo tuvo con Linares, y no supe contestarle. Estoy viendo aquí que Agustín González no es de Linares. Vamos a ver, su padre era de Linares. Murió. Y la familia del padre era de Linares. Ajá. Pero Agustín González, su padre se colocó, no me recuerdo en qué empresa, en Madrid, y Agustín González nació en Madrid. O sea, él no ha vivido aquí, Agustín González, no ha vivido aquí. No, 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 él tenía muy buena relación con las familias de su padre, que eran de aquí, yo imagino que vendría varias veces de visita, de la familia, pero no, él no vivió aquí, ni nació aquí. Ajá. Pero claro, siempre se le ha vinculado a Agustín González, a quien me estoy refiriendo, había una serie que se llamaba Ladrones en la oficina, que un día apareció con la camiseta de Linares, y aquello tuvo muchísima repercusión, porque para Linares que una serie de televisión nacional hiciese referencia al equipo de fútbol, aquello fue, y bueno, Agustín González vino aquí a dar un pregón también. Sí, 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 bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, como agradecimiento también a lo que él hablaba de Linares, yo no sé si se hablaba muy a menudo o no de Linares, no lo sé, pero simplemente por ese hecho, por ese gesto, de que, bueno, por la productora, los guionistas de esa serie, pues hicieron esa parodia, ¿no?, como que animaban Linares y todas esas cosas. O sea, lo hicimos pregonero, o sea, fíjense, pero no nació Linares. Pues efectivamente, bueno, no sé la calle en Madrid, bueno, lo aporto en el libro, ¿no?, en la calle que nació, en fin, y bueno... Como si ya te acuerdas, después de 300 personajes, y me dices así de memoria la calle que nació Agustín González en Madrid, yo te invito a cenar una semana entera, vamos. Hombre, yo la verdad, retengo muchos datos en la memoria, porque han sido muchas horas, entonces, a uno se le va quedando datos. Pero por una parte se le va quedando, y por otra parte, pues, bueno, se van olvidando. Sí, sí. Jorge, el personaje que has descubierto durante todo este trabajo, durante todas estas 6.000 horas, ese personaje que has descubierto y que te ha ganado, que te ha ganado el personaje, ¿cuál ha sido? Hombre, a mí tengo uno de los grandes personajes, para mí han sido uno de los más grandes que he habido Quirinares, fue don Faustino Caro Piñá. Ese señor era. Don Faustino Caro Piñá, republicano, digamos, entre el medio del siglo XIX y principios del XX, que se desarrolló su vida, este señor fue alcalde, empresario, fundador de periódicos, tuvo varias empresas... ¿Aquí Linares, todo eso? Aquí Linares, todo eso. Fue el fundador de La Constancia, con su hermano. Ah. Por eso se llamaba La Constancia, se llamó inicialmente Caro Hicía Sociedad Anónima. Ya, 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 ya. Entiende. Fue alcalde por segunda vez, tuvo intereses ya fuera de Linares en empresas, estuvo también en una logia, fue uno de los fundadores de una logia masónica, bueno, fue un personaje para mí, fue de los grandes, grandes que ha habido. Y su descendiente, su descendiente... Sí, 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 sí. Por cierto, que ha fallecido en Málaga y traje en su cadáver, está enterrado aquí. Eso digo, pero que su descendiente está... Vivirá en Linares también, seguramente, ¿no? Sí, sí, claro. Y luego hay otro personaje que a mí me ha gustado mucho, que es un héroe de guerra militar, que fue... Como es, Arteaga... Perdona, hombre, es que se me escuchan los cables ya. ¿Dónde está? Es que son 300. Aquí está. Arboleda de Rañaga. Arboleda, que nació alrededor de 1860 y tanto en la calle Arguelles, pues hizo la carrera militar, ingresó a la Academia de Artillería de Segovia y, bueno, se fue a Cuba. Él pidió el traslado a la Guerra de Cuba, ¿no? Pues allí consiguió, entre cuatro años, pues consiguió cuatro o cinco medallas. Fue ascendido también, la capital. Luego lo mandaron otra vez para España, porque me enfermó de alguna fiebre, de cosas de estas, pero en cuanto estuvo en condición, se volvió otra vez otra vez allí a Cuba. Y volvió a conseguir otras medallas más. Bueno, luego ya falleció, no falleció en la guerra, falleció. Falleció ya en Madrid, ya con el ascenso del teniente coronel, con un montón de condecoraciones que no te puedes imaginar. de todo tipo. Laureada de San Fernando desde otras clases. Laureada del mérito militar. La laureada de la reina Cristina. Yo qué sé, uno de los grandes, grandes héroes. Y ahora, mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién conoce a este señor aquí? Yo estuve dando una conferencia sobre el teniente Ochoa. Yo tengo que reconocer que no. Que le hice su vida, bueno, la verdad, cuando hablaba Kirin Ares solamente todo el mundo nombra al teniente Ochoa y ya está. Y por poner otro ejemplo, si me permite, de otro militar. Hay un militar allá del siglo XVI-XVII que fue capitán de los tercios de Flandes y llegó a ser capitán general de artillería del reino de Nápoles. Cuando Nápoles pertenecía a España. Fue capitán general de la artillería de ahí. y falleció en Nápoles. Y que se hizo un palacio allí, allí falleció. Sí, sí. Y he localizado a su hermano aquí, en un padrón de 1564, figura su hermano aquí. Jorge, y el, tengo yo curiosidad, el, el proceso, porque, bueno, primero la idea, surge la idea, personajes de Linares, o para la historia de Linares, mejor dicho. ¿vale? Y luego, ¿cuál es el paso que tú sigues? Porque, primero, se hace la lista de los personajes y después se investiga sobre ellos, o es al contrario, no sé, tú te tienes que hacer con una, con un listado de nombres de 300. Pero, ¿cómo surgen esos nombres? Pues estos nombres surgen... que pueden ser muy conocidos, Fray Padilla, o sea, no sé, gente conocida. Los compañeros de la radio, por ejemplo, dicen, bueno, pues tienen que estar ahí, Emilio, Feli, Antoñita, sí, pero luego hay 200 y pico más. Pues muchos surgen de pura casualidad, no lo tengo que decir así. Ahí me ha pasado, por ejemplo, mirando los padrones de la calle Arguelles, donde nació este militar, que te he comentado, pues me encontré también que allí había nacido Alberto Escame, compositor músico. Allí lo encontré. Que, por cierto, es otro de los personajes que me he quedado muy a gusto, porque hay ciertas fases de su vida que no son ciertas lo que se ha comentado por ahí. Eso de que cuando la guerra civil fuimos respetados por Franco, porque no se había metido en nada, porque era militar. Pues no, señor, este señor fue tardadado durante la guerra a Zaragoza y después a Valencia. Y después hicieron un juicio sumarísimo, y estuvo en un campo de concentración. O sea, eso de que fue respetado y que fue expulsado del ejército y se tuvo que ganar las bichuelas con una pequeña orquesta pequeñita allí en Granada acudiendo a las bodas, las bautizos, a cosas de estas. Yo he leído artículos por ahí diciendo que fue muy respetado por Franco, por la autoridad de Franco, porque no se había metido en nada, no sé cuánto. Y bueno, todo eso lo he encontrado y lo he localizado. Me he quedado muy a gusto. Ahora, continuando con la pregunta que me has dicho, pues otras veces porque algún amigo que me dice, oye, ¿por qué no escribes de tal? ¿O por qué no? Y yo todo esto he ido apuntando. Claro, imagino que iría apuntando porque claro, yo llego a la casa y ya no sé lo que me han dicho. Hombre, algunos he tenido que descartarlos porque no me llevan a nada. No puedo hacer una reseña de un personaje de tres ringlones, no puedo decir o de cinco ringlones porque no he encontrado material suficiente por desgracia, porque yo me hubiera gustado alguno haberlo puesto ahí, pero así no es posible. Y algunos me han costado horrores, horrores encontrar. Yo quería ponerlo porque yo quería que me decían la pena, pero no. Y bueno, y luego por otros pues he querido hacer una representación como he dicho antes de todo, algunos lo he conocido yo porque bueno, quien no, el empresario, el rentero que estaba ahí, el conde Vandré, el personaje de la otra fábrica de Lina, que no me acuerdo, por ejemplo. Laís Malomares. Eso, laís Malomares que también está y de alcalde de Linares, pues están de los últimos también, no solamente por el hecho de ser alcalde, sino por el hecho de que fueron alcaldes en una época que Linares necesitaba un empujón hacia arriba. Sí, es un personaje también conocido, claro, un regidor, siempre una persona, una persona relevante, ¿no? Luego hay nombres, claro, que ya tienes que entrar, leer, y luego, claro, hay amigos conocidos, bueno, pues José Acosta, que murió hace poco, que era de Centro Estudio, está Faile, que era un poeta, está Sorzano, está Francisco López Ayala, que también era de Centro Estudio, bueno, estos, pues, por desgracia, fallecieron, yo creo que jóvenes, en relación a la vida que estamos. Hay una cantadora flamenca, no conocía esta mujer, se llama Petra García Espinosa, cantando flamenco, que murió en 1969, y era la niña de Linares. Sí señor, está, la niña de Linares, la niña de Linares, era hija de la lavandera, que era otra cantante, yo para mí la lavandera fue mejor que la hija, pero bueno, la hija se llevó el premio, porque ella intervino en películas, intervino en cosas también. Sí, sí, hay futbolistas, que es muy conocido, era en la época que ella es muy conocido, yo escuchaba mucho hablar de mi padre de él, que era Pancho, futbolista Pancho, Antonio Olivares Sánchez, Pancho, pues también tiene aquí su biografía, hay algunos personajes que evidentemente sí son conocidos, Víctor Quesada, pues Víctor Quesada, el tolero también aparece aquí, Luis Renteros, acabo de encontrarme ahora mismo con él aquí en las páginas, Tomás Ralle Godoy, y ustedes sabían que, no sé si lo puedo decir, que el polonio se llamaba Lucas, Lucas, hace muchos años le hizo Luis Molina una entrevista, todavía está por ahí guardada, una primera entrevista y única entrevista que se le hizo al polonio para esta casa, hoy que alegría, está bien, está una mujer a la que yo he querido muchísimo, que es Loli Soto, Loli Soto, Dolores Soto Cintas. Hay también extranjeros, de los que estuvieron aquí, gente importante, empresarios. Hay algunos que me emociona verlo, me emocionó antes cuando he visto a Frank Carle y ahora con Loli, que es una mujer, una mujer, una pena, murió joven. que ha marcado también en una época aquí en esta ciudad, y a mí particularmente, y el verla ahí también, merecido, el que esté ahí, por supuesto, claro, porque era fue una mujer que se fue muy joven, muy joven. yo siempre he destacado más de ella, más que su faceta artística, la personal, porque tuve mucha relación con ella, con Loli, y la sigo manteniendo, con su hijo y demás, y con su marido, y la verdad es que es interesante, porque uno se va a ir sorprendiendo, a medida que vaya pasando páginas, se va a ir sorprendiendo de lo que esta ciudad ha dado, nativos o no nativos, da igual, da igual, pero personas que han influido en esta ciudad. Hombre, pues recita alguno, por ejemplo, el autor de la mayoría de los tronos de Linares, ¿cómo uno lo voy a poner? ¿El autor de la mayoría es Guillermo? ¿Eh? No. No, no, el autor, ¿me has visto de los ríos? Ah, ¿cómo uno lo voy a poner? De imaginería, yo es que me he ido por los tronos. No, no, los tronos es que... La imaginería, la imaginería. Pues lo tenía que poner, pues hay más remedio, más, claro, si eso es así, y bueno, y no sé, hay algunos... No, no, es que hay nombres, es que hay nombres, claro, entre todos, hay algunos que no me suenan, pero otros así, no sé, hacemos así con la página, pues me salen aquí, mira, Alberto Escame acaba de salir, Pedro Delgado, un actor de teatro también, Cristóbal de Olid, bueno, algunos han dado hasta su nombre a calle de esta ciudad, y Rafael de Contreras Ayala, a Paco Ayala, lo hizo también por aquí. Hay un actor de teatro, que es Pedro, Pedro Díaz, que es del siglo XIX, que fue el primer actor que representó en España don Juan Tenorio, y lo hizo también que lo representaba por toda España, prácticamente, llegó a ser empresario, llegó a ser... y murió, por cierto, murió en la ruina en Sevilla, que cuando estaba en una casa de acogida allá en Sevilla, y cuando estaban representando precisamente en un teatro de Sevilla la obra de don Juan Tenorio, cuando llegó la noticia de que había fallecido, se suspendió la sesión y fueron todos los espectadores y todos los actores fueron a hacerle un homenaje donde estaba muerto. Una cosa muy curiosa, vamos. Este señor que ha puesto 10 fue profesor mío. Pepe Ramos, claro, es que Pepe Ramos es una buena persona muy conocida. Fue profesor mío. Que no es de Linares, no nació en Linares. No, no, es de Huelva. Murió aquí, pero no nació en Linares, fue profesor de la escuela de Peritos, político también, porque en muchos, claro, Manolete. Hay una torera también, por cierto. Manolete está aquí también, ahora que se está conmemorando el 75 aniversario. Santoro. Está Salvador Santoro, por derecho propio, nunca mejor dicho, por derecho, tiene que estar aquí y bueno, ya está. O sea, Ana Valencia, una religiosa. Una monja. Una monja. Claro, si yo te digo nombres, por ejemplo, Eleuterio, Lomba y Arriola. ¿Qué fue? Perdona, Eleuterio. Eleuterio, Lomba y Arriola. Me parece que Eleuterio, Lomba, no estoy seguro, no, de ese no me acuerdo yo ahora mismo. Aquí dice que fue farmacéutico y periodista. Ah, sí, 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 sí. Este fue autor de un periódico que se llamaba El Faro, La Salud, que tuvo mucho éxito. Ajá. Y no sé qué ocurrió con él, que hubo una denuncia por algún medicamento que preparó y tuvo que irse fuera. Sí, sí, sí. Emilio Gijón, Crespo, acaba de salir, mi mentor. Yo empecé en este mundo de la comunicación con Emilio Gijón Crespo. Tenía yo, estaba yo en mis mejores años, tenía 18 años, 18 años cuando Emilio Gijón Crespo me dio la oportunidad de hacer plamas nocturnos con él y gracias a Emilio Gijón Crespo un servidor consiguió su primer contrato con 19 años, su primer contrato laboral, en toda regla, en Radio Andújar. No era Cadena Ser, era Radio Andújar y Emilio Gijón Crespo habló por mí al dueño de Radio Andújar y le dijo oye, tengo aquí un llamado que lo va a hacer muy bien y ya estaba yo trabajando en Radio Andújar. Fue mi primer trabajo gracias a Emilio Gijón. Aquí hablaba de cuando presentaba Alegría en el asilo, un año presenté yo con Emilio Gijón también aquella Alegría en el asilo. Jorge, podríamos estar, podrían ir apareciendo personajes y personajes y personajes pero lo suyo es hacerse con el libro. Mañana se va a presentar ocho y media un acto abierto para todo el mundo y en el patio de la biblioteca ayer lo decía con Natalio lo digo también hoy con Jorge el sitio es maravilloso maravilloso y ahora con estas temperaturas aún más todavía y el libro ¿dónde se puede luego adquirir? En Entre Libros ¿en la librería entre libros? Es la que nos trabaja siempre a nosotros. Ah, estupendo. En principio si no hay problema pues a partir del lunes. Esto se me escapa de las manos yo no. Como no tengo ya digamos ningún cargo en el centro de estudio no sé exactamente. Bueno, era un consejero académico titular, ¿no? Sí, eso sí. Eso hasta que uno se muera. Eso será siempre, por supuesto. Creo bueno, eso me ha asegurado en la presentación no tuvo Javi tuvo su hermano que Javi que estuvo malo no sé estaba malo me ha dicho que el lunes a partir del lunes a partir del lunes estará ya yo ya no tengo ni idea de precio de cosas de estas no tengo ni idea ¿no? Porque digamos que los autores sois así no entráis nosotros no nos llevamos nada los que publicamos los libros en el centro de estudio ya, ya, ya lo sé no nos llevamos económicamente absolutamente nada os lleváis muchas horas de trabajo y también muchas horas de satisfacción sí sobre todo y sobre todo cuando ya está hecho ¿no? cuando ya está criado el libro ya dice sí, hombre yo una parte estaba deseando de que llegara el día de la presentación y salga el libro y que ya se ponga a andar solo ya porque ya ya descanso ya tiene edad ya tiene edad 6.000 horas ya tiene edad para que ande solo sí, además lo sufre también la familia ¿no? porque claro mi mujer pues muchas veces te está volviendo autista estar solo ahí en el ordenador no te cuenta con nosotros no te ve muchas veces aparece Jorge por casa y dice ¿y este quién es? yo me he papá ¡ah! que es verdad que estaba aquí que estaba allí metido es verdad y bueno pero bueno esto es un vicio lo de escribir y lógicamente pues ya estoy pensando en otra cosa esto es inevitable lo único que le pasa a Natalia exactamente igual ya estamos hemos terminado una cosa y ya estamos pensando en otra pues eso es afortunadamente para la cultura de esta ciudad eso es bueno eso es muy bueno pues Jorge enhorabuena muchísimas gracias felicidades también por la parte que te corresponde que es mucha por el premio anual de cultura gracias yo vine a reconocer pues la labor durante 14 años de un centro que nació pues siendo una incógnita ¿no? que va a hacer un centro de estudios linareses que va a aportar pues después de 14 años se ha demostrado que sus trabajos de investigación de divulgación de difusión y sus trabajos literarios y esas publicaciones que le da a Linares pues la posibilidad de culturalmente tener una referencia una cabecera pues es una cabecera periodística muy cultural la que tiene el CEL pues digo se ha demostrado después de estos años no han hecho falta ahora 14 años ni un premio de cultura para decir ah pues entonces es que lo ha hecho bien el CEL ¿no? los premios llegan cuando tienen que llegar y ya está ni antes ni después cuando tienen que llegar pero no viene el premio de cultura a reconocer el trabajo del CEL ni muchísimo menos se reconoce un galardón institucional pero no no por ello ya el CEL tiene una estrella más y muchísimo menos felicidades amigo muchas gracias Antonio felicidades muchísimas gracias y gracias por el libro bueno gracias por el libro ahora después ya me lo va a firmar y demás gracias Jorge mañana están invitados les invito yo ustedes dicen que van de parte mía que vengo a la presentación del libro 300 personajes para la historia de Linares que ha escrito Jorge Andújar Escobar no ya porque vayan de parte mía sino porque van a ver a Jorge le van a decir camino hacia adelante tiene usted las puertas abiertas el patio de la biblioteca municipal que es un sitio precioso para diversos actos y para la presentación del libro de un libro aún lo es más nos vamos mañana habrá pleno de moción de censura si no se desconvocará a última hora no lo sabemos farmacia de guardia abiertas hoy en Linares ahí las tienen turno de día desde las 10 hasta las 10 de 10 de la mañana a 10 de la noche esas que han visto 24 horas de guardia hoy jueves la de Fernando el Católico 23 en la barriada de las Américas mañana viernes será la farmacia de Blasco y Báñez en Arrayales que tengan ustedes buena tarde ahora viene PTV Noticias Linares dentro de una hora aproximadamente y nosotros mañana volvemos aquí en Linares TV hasta la mañana ¡Gracias!